¡Arriba! 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 Yo sé que te quieres Yo sé que estás Yo sé que te quieres Yo sé que te quieres ¡Arriba! 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 Si sabes que no te Si sabes que no te Hoy es así ¡Arriba! 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 La canción es tuve de los ojos Y me reconoce y este amor Esa es la canción de un amor Y el colorito va a brincar que lo vea Ahora el paquete de los últimos detalles de mi fe ¡Vale! 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 Yo sé que quieres, yo sé que te extrañas Y hoy quiero regresar Caído, caído, caído Si sabes que no, si sabes que no, ¿por qué es así? Para ti, para ti, para ti No te hagas el otro, ni te hagas con él No te hagas el otro, ni te hagas con él No te hagas con él No te hagas con él A la gente está mantendo el otro A la gente está meals adoptando A la gente está Yay ¡Adiós! 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 ¡Muscaro! ¡No! ¡No dice! ¡Que me diga! ¡Adiós! 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 ¡Que me ame mucho! ¡Y que no hables! ¡Van a morir! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que me ponen! ¡Muscaro! ¡Adiós! ¡Que me encuentre! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que me conte! ¡Adiós! ¡Que me conte! ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!